Gracias, señora presidenta de la Cámara de Comercio. Gracias, señora presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, señoras y señores ministros de Estado, señora congresista de la República, señora jefa del RENIEC, señoras y señores miembros asociados de la Cámara de Comercio de Lima, señoras y señores líderes de los distintos gremios empresariales, señoras y señores embajadores del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. En un día tan especial como hoy, en el que conmemoramos el 136 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, uno de los gremios más antiguos y de mayor representatividad en el Perú. Es un honor dirigirme a ustedes para felicitarlos y expresar el reconocimiento del gobierno. Nacida en un contexto difícil, marcado por la posguerra del Pacífico, como lo dijo la expresidenta de la Cámara de Comercio de Lima. Esta Cámara surgió con una visión clara que ha sabido mantener hasta hoy, promover el desarrollo económico y social del país a través del impulso de la libre empresa. Yo quiero pedir un aplauso para los empresarios que apuestan por el Perú. Desde entonces, esta institución se ha convertido en una fuerza indispensable que ha contribuido de manera significativa al crecimiento y progreso de la patria. Hoy en día, la Cámara de Comercio de Lima cuenta con más de 10 mil asociados que van desde pequeñas y medianas y grandes empresas, todas comprometidas con el fortalecimiento del tejido empresarial y la generación de empleo de nuestra querida nación. Este vasto y diverso grupo de asociados es el pilar que sustenta la labor de la Cámara y la convierte en un referente indiscutible en el ámbito empresarial peruano. A lo largo de su historia, ha trabajado incansablemente en la defensa de la inversión privada y en la creación de las condiciones necesarias para que las empresas puedan crecer y prosperar en un ambiente de estabilidad y seguridad jurídica. Además, ha sido actor clave en la promoción de reformas institucionales destinadas a fortalecer nuestra democracia y contribuir al desarrollo. Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima ha asumido un papel protagónico en la formulación de propuestas en la lucha contra la delincuencia, contribuyendo de manera significativa a la promoción de la paz y la seguridad. Su compromiso con el bienestar de la sociedad peruana va más allá de los límites empresariales y se extiende al ámbito social, buscando siempre el beneficio común y desarrollo sostenible. Junto con ello, ha demostrado su liderazgo y capacidad de influencia al frente de la presidencia pro-témpore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. En su gestión, ha identificado los principales obstáculos de las pequeñas y medianas empresas en nuestra región y ha propuesto soluciones innovadoras y efectivas para superarlos, demostrando una vez más su compromiso con el crecimiento y la integración económica de América Latina. En este día tan especial, rindo homenaje a todos los que han hecho posible el éxito de la Cámara de Comercio de Lima a lo largo de estos 136 años de historia. A sus fundadores, a sus líderes visionarios que han guiado sus pasos, y a todos los empresarios y emprendedores que forman parte de esta gran familia, mi más sincero reconocimiento y agradecimiento. En este nuevo año... En este nuevo año que se inicia para la Cámara de Comercio de Lima, quiero invitarlos a seguir trabajando unidos por el progreso y el bienestar de nuestra patria. Los desafíos son grandes, pero con el trabajo que estamos realizando desde el gobierno, nuestras proyecciones indican que este 2024 será bastante mejor que el 2023. Tenemos buenos precios del cobre, así como un buen panorama respecto de la proyección del incremento del precio del oro, un crecimiento continuo de las exportaciones con nuevos productos peruanos en los mercados internacionales, y una agenda comercial que continúa ampliándose. Además, seguimos impulsando obras de infraestructura como la reciente adjudicación del anillo vial periférico, los avances en la modernización del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que mejorará nuestra conectividad y la puesta en marcha del puerto de Chancay. Juntos, unidos en un solo abrazo y corazón, continuaremos enfrentando los desafíos que se nos presentan, superaremos las adversidades y construiremos un futuro próspero y prometedor. Sigamos trabajando juntos, sector público y privado, con determinación y pasión, por un Perú más próspero, justo, inclusivo y solidario. Feliz 136 aniversario, Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.